Estamos pasando por un momento difícil, la invitación es unirnos en un solo propósito, a la reconciliación, como hermanos que somos y la construcción de un mejor país para todos. Como te quiero mi Colombia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.